A pesar de las dificultades que han tenido con los contenedores y el alto incremento de la tarifa de exportación, ha sido un año muy bueno. Nicaragua ha recuperado más de 2.880.000 toneladas en residuos general con destino de exportación a diversos países, dijo Jenny III, especialista en temas de reciclaje. Son destinos de exportaciones diversos desde Sudamérica, Centroamérica hacia Estados Unidos. Sabemos que todavía hay mucho por hacer, mucho en que incidir en la cultura del reciclaje del país, sin embargo, pues creemos que a través de los años hemos ido aumentando un poquito nuestras tasas de recuperación. Y esto pues nos hace que estemos bien contentos en este cierre de año. Tercero dijo que la chatarra ferrosa es lo que más sale del país. Lo que más sale del país es la chatarra ferrosa, siendo este un monto de 96.000 toneladas, aproximadamente 8.000 toneladas mensuales. El tema de los plásticos, a pesar de que hay sus limitantes, pues todos los plásticos no son reciclables. Por ejemplo, el plástico de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son plásticos que tienen contaminantes, que lo hacen todavía no tratables y estamos en ese tema buscándole solución. Pero en el tema del PET, el plástico sólido, las bolsas también salen mucho y se exportan. Y el papel, eso es como los rulos más la chatarra ferrosa, el plástico y el papel. Noticias 12, Darlene Tellez.